Candela es, Candela nada más, Candela es mi vecina cuando salió a bailar. Candela es, Candela nada más, Candela es mi vecina cuando salió a bailar. Ahora tengo una negrota que se baja de apetar. ¡Eh, Candela esa machota! Esa trieta sigue braga. Ahí que baila esa negrola cuando empieza ahí a vacilar ese demonio de Coca-Cola. Esa sabe con banchar, bailando bien pegadito, me echa una llave por aquí atrás. Y yo, bien añoñadito, me vuelvo velado nada más. Anoche, en casa de Pochola, ella y yo, bien asumados, nos pusimos como bola. Los dos bailando mambiaos y cachete con cachete. Y a rato y rato ahí, mi, ay, que quiñao. Ella me decía, negrete, ah, porque a mí me dice negrete, ve. Ay, negrete, dame un besito sonao. Un besito que me sepa a tortite para peña. Mira, qué cosa, pon de maíz o a cazuela. Lo que yo quiero es que me reconquenque bien. Y yo, que no como cuento cuando estoy así bien embrandao. Me le fui al clinche al momento ahí, 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 como un gallito caspao. Candela es, candela nada más, candela es mi negrita cuando salga a bailar. Candela es, candela nada más, candela es mi negrita cuando salga a bailar. Me mordía, me apretaba y me dio hasta un pisotón. Pero yo ahí, 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 me pegaba. Haciéndome el bobolón, me decía, ay, que yo siento un frito de la cabeza a los pies. Ay, papo. Ah, ella también me dice papo, ve. Ay, papo. Dame un besito ahora que nadie nos ve. Y terminado el chereo, cada cual se fue a dormir. Pero yo, pendiente al tanteo del chiquiboró, chiquí. Esa sí que es una machota, chereona, guapa y pesa, que le bota la pelota a todas las hembras, herzola. Candela es, candela nada más, candela es mi negrita cuando salga a bailar. Candela es, candela nada más, candela es mi negrita. Candela es, candela es mi negrita cuando salga a bailar.